Las cámaras están movidas, mire. Luego ya empezamos a revisarlas y nos dimos cuenta que... pues ya ven que la cara cuenta a punto, ¿no? Entonces, pues empezaron a actuar medio raro. Y ahí hay una caja, una manta, como que escondían algo o alguien. Pues, ¿qué se traen, chavos? ¿A quién están escondiendo? Nada, nada, no están escondiendo nada. Claudio. ¿Qué? En la parte de arriba, para tu información, hay cámaras nuevas. ¿Se dan cuenta de la gravedad de este asunto? ¿De quién eres a bebé? Inclusive el maestro Fabricio me dijo que tanto tú, como Kevin y Emilia, estaban jugando con esa misma bebé, ese mismo día. Yo exijo a mi abogado... Yo también me apunto con el abogado de Silvina. Además, ¿de qué bebé hablas? Ya déjense de chistosadas, por favor. Señor consejo, se lo juro que no son chistosadas. De seguro es algo de Fabricio para que... Está enojado con nosotros. Claro. Fabricio busca desviar la atención de... A ver, chicos, lo que les estoy diciendo es que vi sus caras. Que tengo sus caras aquí, en video. Todos nos parecemos. Mira, niño, en este momento me vas a decir quién es ese bebé y a quién pertenece. Tú me lo vas a decir. Desembucha, ándale. No puedes pasar, no puedes pasar una bebé. Sí, es mi bebé. Y si hay algún problema, te disculpa porque... Porque es mi bebé. ¡No! ¡No! ¡No!